Oiga, Gisela Vázquez se registró oficialmente como candidata a la presidencia municipal de Morelia por el partido local Tiempo por México. El tema es la seguridad. Ella dice que pues ya su familia, sus padres, sus hermanos, sus hijos le recomendaron no solicitar seguridad, que ella se siente segura en Morelia, que ha recorrido Morelia sola y así seguirá en este periodo de proselitismo. Es una decisión que se tomará en un rato más con el partido, porque obviamente pues ellos también tienen que opinar. Mis padres me recomiendan que esté sin escoltas, mis hijos me recomiendan que esté sin escoltas. Tengo siete años caminando el estado en mi misión de vida y nunca he tenido ningún tema. Tengo 28 años viviendo en Morelia, me siento tranquila, me siento en paz. Con mis hijos siempre me he conducido en todos lados, desde el Tiangues de la Guadalupe hasta el Tosano, Tres Marías, y en todos lados me siento tranquila.